¿Dino? ¿Eres tú? Está dentro de unos días. Por eso hemos aprovechado para lanzar una maravillosa guía para montarse un PC de bajo presupuesto. No os lo podéis perder. Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. Downgrade temporal en Assassin's Creed Unity. Lo último que le faltaba al juego es sufrir un downgrade virtual por culpa de un bug tras el último parche. Se produce cuando Arno entra en una habitación, aunque Ubisoft lo tiene totalmente localizado y aislado. Al parecer, la última actualización modifica la forma en que se comportan las luces, haciendo que no distingamos si es de día o es de noche. Cosas que pasan. En fin, parece que Ubisoft la ha mirado un tuerto con mucha puntería. Atentos porque Capcom tiene un megatón para PlayStation 4. Así lo ha dicho uno de sus máximos responsables, que habla de este proyecto confirmado, aunque no se trata de Deep Down. Teniendo en cuenta que Resident Evil Revelations 2 está en camino, dudamos que se trate de Resident Evil 7, juego que no dudamos ya está en desarrollo en la compañía. Por lo que se puede tratar efectivamente de una nueva propiedad intelectual de Capcom, o quien sabe, quizá el esperadísimo remake de Dino Crisis. La revista Time ha publicado una lista de los 10 mejores juegos del año, y para sorpresa de todos, los indies destacan sobre el resto. De hecho, el primer juego es 80 Days, seguido de Alien Isolation y Dark Souls 2. También destacan otros títulos como Mario Kart 8, The Nintendo Wii U, Hearthstone y Sombras de Mordor. Además, de indies como Shovel Knight y Velocity. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con esta lista que ha publicado la prestigiosa revista? Un diseñador recrea los momentazos de Final Fantasy VII como si fueran obras artísticas. Ya puedes ver desde la explosión del reactor hasta la escena de las flores en la iglesia de Aeris. Son puro amor. Juego de Tronos de Telltale a la venta la próxima semana. En unos días nos podremos sumergir en los politiqueos y las traiciones de la serie jugando a lo nuevo de Telltale Games, que será episodico como The Walking Dead. Cuidado con tu amiibo, que se puede revelar y terminar siendo mejor que tú. Sí, es lo que está pasando ya en Estados Unidos, donde algunos jugadores están encontrando que sus figuritas les parten la cabeza. Por cierto, la niña prodigio era un fraude. ¡San-san! El señor puto mono ha vuelto. Bueno, a ver qué nos dice. He oído que Blizzard irá a la Playstation Experience. ¿Va a hablar solo de Diablo o hay alguna novedad pendiente para PS4? Bueno, pues según hemos visto, Blizzard ha publicado un vídeo en el que confirma que va a acudir efectivamente a la Playstation Experience. Eso sí, por ahora solo ha dicho que va a hablar de Diablo 3. Así que tendremos que esperar un poquito más si queremos oír de otros títulos. Cargrato dice, todos a una fuente ovejuna. ¿Creéis aún estamos jugando viendo a Karen recibiendo una paliza virtual en el Super Smash Bros? ¡Sí! Bueno, veo que son muchos los usuarios que me han pedido que lo haga, de verdad. ¿Cómo os gusta hacerme sufrir? Pues vale, lo vais a tener. Vamos a hacer un Super Smash Bros a 8. Así no se nota tanto. Bueno chicos, lo tendréis próximamente, así que estad atentos. Nosotros nos despedimos por ahora. Podéis dejar vuestros comentarios, como siempre, en redes sociales. Tenéis Facebook, YouTube, también Zona Foros 5. Y como siempre, Twitter con el hashtag El Píxel. Nos vemos el lunes. ¡Hasta entonces! Produce cuando Arno entra en una habitación. Momento en el cual me lo he inventado. Es sufrir un downgrade virtual. Joder, macho. Perdón. Por culpa de un bug. Camino Resident Evil Revelations 2. Vale. ¿Re? Para mí es Re y ya está, Re 7. Venga, bueno, ya está. De Capcom. 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 O quizá un remake del esperado Dino Crisis. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Discul Guardians Evil Revelations 2. ¿En serio? No. No.